Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un trastorno común pero a menudo ignorado que afecta al descanso de las personas mayores. Hablamos de una interrupción en la respiración durante el sueño debido a que los músculos de la garganta se relajan y obstruyen las vías respiratorias. La gravedad puede variar según la frecuencia de estas pausas. Algunas señales de este trastorno incluyen sonolencia diurna excesiva que afecta al trabajo, la escuela y otras actividades, cansancio al despertar, problemas de concentración, dolor de cabeza matutino, ronquidos fuertes, jadeos o ahogos durante el sueño, inquietud al dormir. Sin tratamiento este trastorno puede afectar significativamente a la calidad de vida y causar problemas de salud graves como presión arterial alta, hipertensión pulmonar, depresión, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias, accidente cerebrovascular o accidentes de tráfico por la somnolencia. La única forma de saber con certeza si se padece este trastorno es mediante un estudio del sueño. El más común es la polisomnografía que se realiza durante toda la noche en un laboratorio del sueño. El tratamiento puede incluir cambios en el estilo de vida como perder peso si es necesario, dormir de lado, evitar el alcohol y los medicamentos sedantes antes de acostarse y dejar de fumar. Presión positiva continua en las vías respiratorias, CEPAP. Este tratamiento utiliza una máquina para mantener abiertas las vías respiratorias durante el sueño. Dispositivos bucales u otros tipos de dispositivos que se usan durante el sueño para ayudar a mantener abiertas las vías respiratorias. Cirugía para abrir las vías respiratorias. Si experimentas síntomas como ronquidos fuertes y somnolencia diurna excesiva, es importante consultar a un médico. También debes buscar atención médica si tienes otros factores de riesgo o si la falta de sueño está afectando a tu calidad de vida. Si roncas pero no presentas otros síntomas de apnea, es posible que no necesites un estudio del sueño. Los cambios en el estilo de vida pueden reducir los ronquidos. Por ejemplo, perder peso si es necesario, evitar el alcohol, así como los tranquilizantes antes de acostarse y dormir de lado. Un estudio del sueño es la única forma segura de averiguar si se padece este tipo de apnea. Si tienes síntomas como estar muy cansado y somnoliento durante el día, es probable que tu médico sugiera un estudio polisomnográfico. Te conviene saber si padeces apnea del sueño porque se ha relacionado con otros problemas de salud como hipertensión arterial, ictus, diabetes, insuficiencia cardíaca y depresión. También puede provocar accidentes de tráfico. Y algo obvio, solo si sabes que tienes apnea del sueño puedes tratarla. Recuerda que el tratamiento puede mejorar significativamente tu calidad de vida y reducir el riesgo de desarrollar problemas de salud graves. Espero que esta información te haya sido útil. No dudes en consultar a un profesional de la salud si tienes alguna pregunta o inquietud. Muchas gracias.